Pues bien, como saben, Momentos con Viviana también es un canal de plantas. Es un canal de compras, pero también de plantas. No podemos sustraernos ante la belleza de la creación. Y ahora les presento estas rarísimas suculentas exóticas que están. Por ejemplo, estamos viendo aquí esta Echevería. Miren qué bella. Se ven elegantes, pero las Echeverías, para que tengan esos colores entre azulosos, violetas, tienen que tener buena iluminación. No deben tener sol directo. Y bueno, el sol es muy importante, o la luz mejor dicho, para que puedan realizar la fotosíntesis y poder tomar esos tonos azulados, violetas. Vean qué hermosas. Ah, miren esta variedad. Esta se llama planta empanadita o suculenta empanadita. Vean nada más qué belleza. Estos son cuadritos que de arriba se ven hermosos realmente. Aquí estamos viendo otra con las hojas verdosas y los bordes rojizos. Ustedes no pueden, o la lente mejor dicho, el teléfono, la lente no alcanza a dimensionar la belleza de cada una de ellas. Estas son miniatura. Y vean estas Echeverías son preciosas. Vean los tonos que tienen, preciosos que están. Allí estamos viendo las diferentes, pues, variedades, las diferentes variedades de Echevería. Vean estas, qué hermosas, parecen prismas. Parecen prismas estas hermosas suculentas. Y vean los tonos que les menciono. Bellos, violetas, azulados. Y, bueno, este es un tipo magueycito, miniatura, pero es precioso. A la vista, ya viéndolo así directamente en la planta, el tono es precioso. Bueno, aquí vemos ya un tono verdoso. Pero, y miren estas, qué preciosas. Parecen orejitas. Las hay en esos tonos preciosos. Y vean lo jugoso de las hojas. Por eso es que se llaman suculentas, ¿verdad? Porque significa jugoso. Vean ahí la diferencia entre los cactus y las suculentas. Y los diferentes tipos de Echevería. Vean allí nada más, qué hermosura. Bueno, ¿sabían que para reproducir suculentas podemos preparar bien el sustrato? O lo debemos preparar bien. El sustrato podrían ser partes iguales de tierra, turba y vermiculita. Además, una tercera parte de arena. Procedemos a cortar, procederíamos a cortar una parte de las suculentas. Oh, vean aquí. Este es un cactus abuelo. Y aquí vemos las orejitas de Shrek. Vean allí, cactus abuelos. Vamos a estar viendo. Bueno, mientras les explico. Ya una vez que hemos cortado nuestras suculentas, las podemos dejar cicatrizar y ya las podemos plantar en el sustrato. Miren allí, qué belleza. Se plantan en el sustrato y también cada una de las hojitas. ¿Sabían que cada una de estas hojitas también las podemos dejar? Cortarlas de abajo, por ejemplo. O las que se van cayendo, las dejamos cicatrizar y entonces procedemos a plantarlas. Y así vamos a reproducir estas suculentas. Pueden dejarse las hojitas de 45 a 60 días, dependiendo la especie de suculenta o de Echevería. Vean la belleza. Este jardín es de una amiga que le encantan. A mí también me encantan las plantas. Y bueno, compartimos este gusto por nuestras hermosas plantas. Ella, pues, las presenta aquí para ustedes. Vean allí la preciosidad de suculentas.